Este martes inició el escrutinio manual de votos en el Tribunal Supremo de Elecciones. Unos 220 funcionarios de la institución distribuidos en cinco mesas que lidera cada uno de los magistrados son los encargados de contar y revisar si existen incidencias en cada una de las tulas que traen consigo el material electoral. El escrutinio definitivo es la corona de un proceso de blindaje de seguridad y protección del voto. Es la revisión del material electoral de las 6.612 juntas receptoras de votos a cargo de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, cinco por turno, cada uno comandando una mesa con cerca de 25 funcionarios especializados. Según Gustavo Román, vocero del tribunal, se cuenta además con la presencia de fiscales de cada uno de los partidos políticos en las mesas y pese a que el Código Electoral les concede 30 días para el conteo de papeletas a presidentes y 60 días para esperar el conteo final por los diputados, se espera finalizar el conteo en dos semanas. Trabajan dos sesiones diarias, de 8 de la mañana a 12 de mediodía y de 1 y media a 5 y media de la tarde. Ellos valorarían la eventualidad de trabajar también el día sábado. Solo en los casos en que las diferencias de votos hayan sido muy reducidas, el tribunal debe contar papeleta por papeleta o bien en aquellos casos en que a alguna junta electoral se le presentaran demandas por nulidad de apelaciones o miembros ausentes a la hora del cierre de las urnas.